A continuación, el testimonio de Marcos Montezuma, quien encontró la tumba del cacique Elquivian Malchía. Vengo de la comarca del distrito de San Fel y de Quebrado de Loro, mi lugar es Toulay. Yo venía entre tres horas de la comarca, salía a las cinco en Punto y venía bajando. Y a las ocho yo estaba en Juárez. De Juárez, ganaba transporte, venía llegando como a las diez en David para buscar mi trabajo. Siempre me iba bien. El sufrimiento siempre hago para comer y para toda la familia. Pero no hablo mucho español, sino el idioma de nosotros más gustable, el idioma es un obvio. Y poco puedo hablar de español y español poco entiendo. Y lo que yo hablo es más gustable y más conveniente para nosotros, entender uno a otro es un obvio. Yo vine a trabajar con mi jefe y el jefe me dijo que tenía que hacer un obvio. Y yo dije a mi hermano que vamos a hacerlo porque son muy buena gente y ellos son cumplidos y vamos a hacerlo. Entonces cuando empecé ya a trabajar con él y con Sancho y empecé a trabajar con mi hermano. Bueno, me animé mucho y empecé a ayudar a mi hermano que vamos a hacerlo. Entonces empezamos a hacerlo. Él estaba más rápido que yo y me fui avanzando también. Entonces él empezó, el contrato del coño avanzó hasta suelo. Y después él empezó a ayudarme también. Empezó a bajar nosotros juntos, bajamos en suelo. Allá nosotros estábamos terminando todo. Entonces ya estábamos terminando. Entonces de repente oímos un sonido. Entonces preocupamos. Entonces pedí luz mirarlo. Entonces estaba oscuro. Entonces pedí luz. Entonces miré. Y mientras que había ahí figuras bastante de oro. Entonces ahí había también, también murú. Y había ahí también la figura de tigre. Cualaguata también. Y pagina no manchete, pero estaba figurando en el cruz bote, pero todo rato. En el tablín no manchete, rato. Y de casi quien me quiera, yo no manchete, rato.